Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios